¡Suscríbete al canal! Ha estado en el imaginario colectivo desde hace tiempo por supuestas filtraciones y rumores sobre su desarrollo, pero hasta ahora no se ha confirmado nada al respecto. En este video repasaremos todo lo que se decía de este juego y si realmente existió. Bully es un juego de Rockstar Games creada por uno de sus estudios subsidiarios que se distingue de la saga GTA por no incluir armas, muertes, sexo y otros elementos propios de esa franquicia. Se trata de un juego más apto para todo público, al menos según los criterios de Rockstar, que tiene juegos mucho más violentos y explícitos como Manhunt, Eleanor y Red Dead Redemption. La historia se centra en Jimmy Hopkins, un estudiante de la Academia Woolworths que debe enfrentarse al bullying y a los problemas típicos de la adolescencia con el estilo irreverente de Rockstar Games. Bully logró una buena acogida en ventas de Playstation 2 y Xbox gracias a sus caricaturescos diseños de personajes, su avanzado motor gráfico para la época y algunas características que luego se implementarían en otros proyectos de la Gran R. También tuvo versiones para otras plataformas, sin embargo, no se libró de algunas críticas por la edad del protagonista, por la libertad de acción que tenía el jugador, lo que le permitía hacer cosas como ir en ropa interior a clases o tener el pelo largo. ¡Maldición! Lo que sigue son solo conjeturas que han variado de una web a otra a lo largo del tiempo. Se dice que la secuela trataría sobre las aventuras de Jimmy Hopkins en la universidad y cómo se enfrentaría a los retos de esta nueva etapa. Veríamos un Jimmy más adulto y algunos personajes regresarían. ¿Cuáles? Solo Dios lo sabe. Además, queda por saber dónde se ambientaría la secuela, ya que no está claro si sería en el mismo condado de la Academia Bullworth o en alguno de los estados de los GTA modernos. Recordando que Bullworth aparece en un anuncio del GTA IV. Les pido que tomen esta parte del video con mucha cautela, debido a la poca credibilidad de las fuentes primarias que lo difundieron. Y es que, además de la combinación de sinopsis que les mencioné, las filtraciones más antiguas que encontré datan del 2018 y supuestamente son una serie de diseños de lo que sería la variedad de personajes de Bully 2. Siendo estos más detallados y muy caricaturescos. Demasiado para lo que Rockstar nos suele ofrecer hoy en día. Aparte de los personajes, también hay ilustraciones de lo que sería el nuevo mapa y me recordó al pueblo donde jugamos por primera vez con Jimmy Hopkins. Aunque algunos detalles cambian mucho de lo que vimos hace años. Así que podría ser otro pueblo o, retomando lo del GTA IV, una parte de Liberty City que nunca vimos. Pasamos al 2019 donde solo se habla de la existencia de una demostración que supuestamente era accesible. Aunque era una fase muy temprana del juego. En ese año se ratifica parte de lo que mencioné en la sinopsis. Ya que se mencionó que Bully 2 sería una secuela directa del juego original. Es decir, veríamos a un Jimmy Hopkins más adulto. Pero aquí vienen las malas noticias. El juego no sería hecho por Rockstar, sino por una filial suya y quienes intentarían usar el motor Rage del GTA V y Max Pin 3 con malos resultados. Se comenta que el juego detuvo todo su desarrollo. No se sabe si fue porque Rockstar no le vio futuro o por problemas internos. Pero la edición definitiva nos ayudó a entender que a veces es esto último. Lo que suele afectar a los títulos de la gran R. Nos vamos al año 2022 donde a principios de año se decía que Bully 2 estaba parcialmente terminado. Pero lo pausaron por el GTA 6. Cosa que a todos les causó gracia porque nadie creía en eso. Pero como ya deben saber, gracias al video que ven en pantalla. Se filtró media parte del GTA 6 en internet hace ya mucho tiempo. Y es cuando este rumor sobre Bully se volvería real. En algún momento entre 2022 y 2023 se comentó que un ex trabajador de Rockstar filtró en sus redes sociales la existencia de Bully 2 y Bully 3. Según este señor, estos juegos estaban en desarrollo desde el lanzamiento del título original. Pero en algún punto ambos juegos se detuvieron y archivaron. No obstante, recientemente se difundió el rumor de que Bully 2 saldría después del GTA 6. Información proporcionada por las mismas plataformas que daban información verídica del GTA 6 meses antes de su filtración. Personalmente, creo que sí hubo planes y desarrollo de al menos una secuela de Bully. Ya que era el título menos exigente. Pues no permitía armas de fuego, desnudos y otras cosas propias de la saga GTA. Aunque eso no evitó los chistes vulgares, las insinuaciones sexuales y otras cosas típicas de la gran R en el título original. Sin embargo, su secuela fue cancelada por algo mucho peor que las malas críticas de la generación sensible. El GTA 5 y su modo online. Al menos así lo veo yo. No creo equivocarme al decir que Rockstar solo tenía ojos para su quinto título del GTA y su eterna versión online. Prácticamente estuvimos una década con el mismo juego. Ya cuando notó que la gente se estaba aburriendo, recién sacaría a Red Dead Redemption 2. Pero tuvieron la fantástica idea de lanzar el GTA 5 en nuevas consolas y al ver su pésima recepción sacaron la edición definitiva y ya saben qué pasó. Si el GTA 5 hubiese sido un fracaso o hubiese recibido una recepción tibia, estoy seguro que sacaban Bully 2, no de Manhunt por exigir bastante gore, no de Eleanor por los problemas que les generó, ni mucho menos de Red Dead Redemption 2, por el detalle que querían para este juego. La secuela de Bully era la más factible de hacer por no exigir mucho con el mapa o la jugabilidad, solo una historia entretenida y alguna que otra nueva mecánica. Además, la mayoría de las fuentes primarias que hablan del juego fueron las mismas que hablaron del GTA 6 antes de su filtración y acertaron con detalles como que el juego sería en Vice City, que habría una protagonista femenina, que se incluirían mecánicas del Max Pin 3 y que no se ambientaría en un Vice City ochentero. Ya veremos si Rockstar revive esta franquicia o la deja en el olvido, aunque con nuestra suerte quizá nos obligue a jugar el GTA 6 otra década más. Ojalá que eso no pase. En definitiva, Bully fue un juego divertido y está al mismo nivel que los otros juegos de Rockstar, por lo cual merece al menos una secuela. Y si alguien piensa lo contrario... ¡Es que es un imbécil! ¡Es un imbécil! Es broma, es broma, pero no se queden con mis palabras. En comentarios déjenme sus opiniones sobre Bully 2, si creen que alguna vez lo veremos en consolas o quedará como una simple curiosidad. Yo los leeré con gusto. Y si me disculpan, me despido y conmigo será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!